¿Sabía usted que más del 30% de la cosecha se pierde por sobreexposición al sol? ¿Triste? Sí. ¿Sabe cuántos niños se quedan sin vegetales? Un hombre de negocios. Este es un negocio que puede ser innovador. Funciona a nivel internacional, nacional, como quiera, donde quiera. Que puede vender lo que sea. Escúcheme, te quiero dar la oportunidad a usted de ser nuestro primer inversionista. ¿Qué hacen? A trabajar, señores. En 10 minutos abrimos. Cuando no está atendiendo mesas. ¿Tu corbata, Luis? ¿Tu corbata? Pues no sé. De los creadores de Ya veremos y Dulce Familia. Chorro está bien, pero falta pecho, mirada, o sea, jálame con los ojos, convénceme. ¿Ah, sí? Así le hacía a mi tía para vender los termos de café que te conté. Nunca te vas a sentar en esas mesas, güey. Si lo quieres todo. No dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Tienes que arriesgarlo todo. Bienvenidos a Jackson's. Buenas noches. ¿Qué vas a pedir? Todo. El mesero. Rico por dentro, pobre por fuera. Esto es el mesero extemporal, ¿eh? Acuérdate de mí. Próximamente.